Hola, mi nombre es Mónica y os voy a enseñar cómo realizar una operación combinada con corchetes. Empezamos por los corchetes porque son los que más mandan. Hay dos paréntesis y empezamos por el primero, que es 4 por 6, que son 24. Y mantenéis todo. Y seguid por los corchetes, como los paréntesis mandan más, pues los hacemos. En 7 más 9 son 16. Y lo seguid manteniendo. Y acabáis con el corchete, que son 24 menos 16. Que son 8 y luego bajas 1. Ya, pues es 8. Y mantenéis lo demás. 8 por 8 son 64. 4 más 2, que son 66.